Shangri-La Frontier es un nuevo anime que ya se estrenó y seguro te va a gustar. Además, ya viste que llegó a nuestras pantallas Misión Imposible, tengo un detrás de cámara alucinante. Además es el regreso de EXO con un videoclip muy chévere y un disco completo y TXT que la sigue rompiendo. Y te voy a contar algunos live action que próximamente tenemos en nuestras pantallas. Esto es Inescape Plus, bienvenidos. ¡Empezamos para todos mis queridos otakus con Shangri-La Frontier que estrenó algunas imágenes vía Twitter y los fans no pueden más para empezar a disfrutar de este anime. ¿Pegará o no pegará? Vamos a ver. La página web y la cuenta de Twitter oficial de la adaptación del anime Shangri-La Frontier mostraron el segundo video promocional de la serie con un adelanto de los personajes principales de esta obra. Según la información que se ha lanzado hasta el momento, se confirmó que la serie saldrá el próximo mes de octubre en Japón y Crunchyroll lo irá transmitiendo fuera de este país a medida que se vaya emitiendo. Además, Shangri-La Frontier contará de dos partes que saldrán en dos trimestres de forma consecutiva. Y eso no es todo porque Netmarble Nexus también está desarrollando un juego, esperando su publicación próximamente. Así que alístate porque al parecer este anime con las aventuras de Rakuro, el cazador de videojuegos retro basura, llegará con todo para atraparte desde su primer episodio. Se ve interesante el concepto y además qué chévere que se va a estrenar en Japón y al toque Crunchyroll va a tomar la emisión y la va a empezar a repartir por todo el mundo. Así que no tenemos que esperar mucho para verla por este lado del planeta. Bueno, está súper en tendencia los live action, es decir, tomar algunos contenidos que no son del formato tradicional, puede ser animación, dibujos animados, pueden ser videojuegos, pueden ser cómics y llevarlos a live action. Así que a continuación, una pequeña lista de los próximos que veremos en nuestras pantallas. Atentos. Gracias a los avances de la tecnología, se han ido anunciando a lo largo de este año numerosas adaptaciones live action de producciones exitosas del pasado. Empecemos con Disney que ha anunciado una serie de remakes en live action. Vamos con el 22 de marzo del 2024 con Blancanieves y los Siete Nanitos, en donde Rachel Settler y Gal Gadot serían justamente Blancanieves y la reina malvada para este remake en imagen real del primer clásico animado a Disney que se realizó en un lejano 1937. El 5 de julio de este mismo año llegará Mufasa, que más que una secuela, se centrará en el legendario padre de Simba. Y para el 27 de junio del 2025 está preparado el estreno de Moana, pero ahora enfocado en Dwayne Johnson, en su recordado personaje de Maui. Aún sin fecha de estreno confirmado, tenemos Bambi y los Aristogatos. Junto con Hércules y Lilo y Stitch, podrían convertirse en una de las películas más taquilleras de Disney, pero esta vez en su versión de carne y hueso. Dejando de lado La Casa del Ratón, otras adaptaciones muy esperadas son Pokémon Detective Pikachu 2, secuela de uno de los films basados en videojuegos más taquilleros de todos los tiempos. Y por supuesto, Your Name, estandarte de la animación japonesa, ahora en desarrollo live action. ¡Qué romántico! Vendrá una nueva versión de Death Note, que junto con el popular My Hero Academia, serán lanzadas en Netflix, aún sin fecha confirmada. Y por último, Cómo entrenar a tu dragón, que dará paso a una nueva tecnología para su versión de carne y hueso, programada para el 14 de marzo del 2025. Así que, tenga en tu mente algunos de esos estrenos, porque hay muchos más que te iremos contando poco a poco. Bueno, es una tendencia que está en auge, entonces veremos que otros live action llegan pronto a la pantalla, y apenas nos enteremos de otro proyecto, te lo contaremos aquí en Cinescap. Ya está en nuestro cine, es la nueva aventura del chato Tom Cruise, interpretando al agente Ethan Hunt en Misión Imposible. Ahora, mira, si todas estas películas han sido espectaculares en su puesta en escena, esta versión es un loco. La cantidad de pirotecnia, acrobacias, persecuciones de autos, saltos en motos, y tuvieron que construir un tren, sí, no alquilaron uno, no pidieron permiso, no se agenciaron, no, tuvieron que construir todo un tren lleno de vagones increíbles, por fuera y por dentro, además, para filmar unas escenas increíbles. No hay duda de que Tom Cruise es sinónimo del mejor cine de acción sin límites, con escenas en las que destacan efectos prácticos por encima de los creados por computadora, y esta nueva entrega de la saga de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, no podría ser la excepción, llevando la adrenalina al extremo con arriesgadas secuencias, encima de un tren en el que carismático actor desafía a la muerte. Esta muy comentada escena, que es el final de la película, que dura casi 40 minutos solamente en lo que transcurre este momento icónico de Misión Imposible, Tom Cruise se lanza en moto en una colina, pero el director Christopher McQuire ha llevado esta secuencia de tren a otro nivel, porque al no haber trenes disponibles para ser destruidos, tuvieron que construir uno para lograrlo, utilizando efectos prácticos sin casi nada de efectos especiales por computadora. Esta secuencia significó un gran reto para el equipo de producción, porque está incluida una pelea encima del tren a alta velocidad, que pasan por puentes y otros obstáculos, con la cámara captando cada momento. Todo esto tuvo que planearse por meses, porque no solamente era construir los vagones, sino también la vía, que tenía muchos kilómetros de largo, para poder capturar cada instante. Bueno, en la fantasía de la película, este tren es el Oriente Express, que es un tren que existe en la vida real, y su ruta más famosa es una que va desde París hasta Venecia, atravesando los Alpes. Es una cosa espectacular y hermosa, y la producción tomó fotos, sacó detalles, los colores y todos, y replicó eso con escenografía y con detalles de utilería, para que la secuencia de acción sea trepidante. Es realmente increíble como todo el final de esta película, se marca en un escenario construido especialmente a alta velocidad, y como sabemos, y como se ve en el tráiler, no es spoiler, la destrucción de este tren increíble, construido solo para filmar Misión Imposible. Si quieres ver el resultado final, date una vuelta por el cine para que veas cómo quedó. Bueno, hace un par de ediciones de Cinescape Plus, hablamos del comeback de EXO, que lanzó un videoclip. Ahora tenemos el disco completo, y acá han de lanzar otra canción con otro videoclip más. La mala noticia para los fans, es que uno de sus miembros más populares, Kai, tuvo que dejar el grupo, para entrar al servicio militar, mientras los otros miembros ya terminaron de cumplir, entonces pueden dedicarse de lleno a la música, y a ir reagrupando poco a poco esta icónica banda de Corea. Pero, ¿cómo es este regreso? Te lo cuento. El comeback de EXO era uno de los más esperados por los fans del K-pop, debido a la amplia trayectoria del grupo en la industria, y es que desde su debut del conjunto surcoreano con 12 miembros en abril del 2012, ha ganado popularidad tanto en su país natal, como en el extranjero. Para ello, el pasado lunes 10 de julio, EXO regresó con una agrupación de 8 miembros, con Cream Soda, el primer single promocional de su séptimo álbum, que lleva como título Exits, contando con 9 canciones inéditas, como Regretted, Private Party, y Cinderella, además de la idea popular Cream Soda. Y ya empezaron a romper récords, porque los pedidos anticipados de este nuevo álbum, alcanzaron más de 1,6 millones de copias. El videoclip es espectacular, vemos a los chicos fichazos, así tomando champán, vestidos de smoking, uy sí, una fiesta súper privada, muy, muy chévere, y además tienen un detalle con su compañero Kai, porque hay una toma que se ve en la mesa, y la tarjetita con su nombre. Como diciendo, te estamos esperando, cumple tu servicio militar, y apenas puedas, unimos a la banda con sus miembros más populares. Y ahora pasando a otra banda, que también anunciamos su regreso, con una colaboración muy chévere, TXT, con los Jonas Brothers. Anunciamos el proyecto, salió el video, y ya tiene millones de reproducciones, se ha vuelto viral en TikTok, toda la gente hace el challenge, y ha sido un hitazo la canción. ¿Ya lo viste? Ya que hablamos de K-pop, no podemos dejar de hablar de TXT, la boy band surcoreana, conformada por Jaehyun, Sobin, Byoojun, Taehyun, y Hyune Kai, que tras consolidarse como uno de los grupos más famosos de este género musical, busca ahora totalmente su internacionalización, junto a los Jonas Brothers, con la canción Do It Like That, que ya puedes disfrutar en todas las plataformas musicales, y es una de las colaboraciones más esperadas de este año, que ingresó al top super rápido. Y por supuesto, estamos esperando ya el documental que anunciamos el martes pasado, en Disney Plus, donde TXT nos mostrará su tour internacional, en distintas ciudades del mundo. Oye, la canción está buena, hace el videoclip en fondo blanco, han integrado a los chicos, por un lado la agrupación TXT, por otro lado los Jonas Brothers, y muy inteligentemente, como todos en fondo blanco, han ido mezclando distintos momentos, incluso también para la edición vertical, que corre super rápido en redes sociales, es más fácil de editar, porque los encuadres son individuales, entonces tienes a cada uno de los chicos, y los miembros de los Jonas Brothers, perfectos en la toma, cantando Do It Like That, Oh My God, así que bueno, puedes escuchar la canción, en todas las redes, porque está super pedajoso. Comparte este contenido en tu muro, para que más gente nos vea, especialmente creado para ti, en formato vertical, para que lo veas ahí, en tu celular contra cool, y te espero el sábado a las 11, en la versión clásica de Cinescape, por América, no me falles, ahí nos vemos.